Muy buenas tardes amigos de YouTube. Hoy les quiero compartir esta propiedad de una sola planta. Aquí adelante ya está pavimentado en la mala esquina. Hay unas casas muy bonitas en Huastepec, Morelos. Les quiero compartir algo que estuve pensando estos días. Que la vida está llena de instantes, de momentos. Y cuando los tengan, aprovechenlos, abrácenlos. Y si pueden, no los dejen ir. Que la vida se compone de esos pequeños momentos instantes, de esas sonrisas. Y vívanlos, mientras dure. Vamos a conocer la propiedad. Está muy bonita, me gustó. Y un precio bien barato. Vamos a verla. Ingresamos a la propiedad. Y son 250 metros cuadrados de terreno. Es un estilo único. Es una sola planta. La parte de arriba se puede hacer sin problema roof garden. Y queda impresionante. Miren, este muro es decorativo. Pero quedó precioso. Y vamos para la parte de atrás primero. En la parte, toda esta parte va a llevar huequitas hasta la entrada para el estacionamiento. Y aquí nos encontramos con un corredor. Este corredor va a ser todo esto. Todo esto va a ir lleno de pasto. Y la alberca. Y la alberca. La alberca son 7.5 metros aproximadamente. Ahorita les dejo en la descripción cuánto es. De largo. Por 3.25 de ancho. Esta parte va a quedar como chapoteadero. Y la parte de atrás va a quedar de unos 50. La casa se vende así. Se vende de esta manera. Por eso el precio que ahorita les voy a dar. En esta parte se encuentra la cisterna de 10.000 litros. Tiene una separación de metro y medio. Y se encuentra la fosa. En esta parte de acá tenemos ya las entradas para sanitario. Salidas, perdón. Entrada de agua para el lavabo. Salida de agua para el lavabo, perdón. Por, se pensaba aquí hace un medio baño. Para alimentar la parte del jardín. Que si la ven está precioso. También muy buen espacio. Aquí tenemos, cuando estamos a punto de acabar una obra. O se estaba acabando una obra. Tiene que echar a volar la imaginación. Para el área del lavado. Lavadora. Se puede poner aquí un techadito. Ahí mismo pueden hacer la palapita. Donde va a estar la calentazada que me van a invitar cuando la compren. Y vamos a la parte de adentro. Y luego va a quedar tu casa en Huastepec. Pues digo, es un estilo muy padre, muy diferente. Ingresamos a la propiedad. Algo muy llamativo de esta casa es que en la parte de arriba, en el techo, lleva un impermeabilizante blanco. Este impermeabilizante hace que la casa se mantenga muy fresca. Demasiado fresca. Afuera de verdad se hace un calorcito impresionante. Y aquí adentro se siente la frescura. Pero. Genial, eh. Esta es la parte de la cocina. Con su barra. Sala. Comedor. Queda de muy buen tamaño. Vamos a conocer las habitaciones. Son dos habitaciones con un baño completo. Aquí tienes la ventaja. Tienes el apagador de este lado. Te metes. Ya, me voy a dormir. Y. Aquí lo apagas y lo prendes. También. Está bien cómoda la casa. Bien cómoda. Está fresca. Afuera de realmente. Está siendo el calorcito característico de Morelos. Y aquí queda perfecto. El baño completo también. De buen tamaño. Una buena altura. Estas salidas de aire que están más arriba. Salidas de aire y entradas de luz. Y yo lo estaba checando apenas. Que es porque. Por ese lado es donde corre. Donde corre el aire. Donde fluye. Y todo el vapor de la casa. Se concentra en la parte de arriba. Eso hace que. El vapor se vaya. Y quede un poquito más. Más fresca la casa. Son dos habitaciones. Y ahorita. Y ahorita les voy a comentar el precio. Y. Perdón. Me faltó esta parte de la sala. Es un tamaño. Bastante amplio. Como les comentaba. Vamos a conocer. Vamos a la parte de fuera. Perdón. Les comento ya. Les digo. Son 250 metros cuadrados. Sesión de derechos. Y tiene un costo de 1.600.000 pesos. Les digo ya. Por el tema de la alberca. Eso es el precio que se está dando. Por favor. Córranle. Apartenla. Porque se nos va. Muchas gracias. Perdónenme la vida. En la parte de arriba. Se puede hacer un roof garden. Pero por adentro no se ve bien la vista por las bardas. Pero miren. Se ven los cerros. Le capan. En esta parte. Se ve genial. Genial. De verdad. Y aquí se anda poblando ya mucho. Se están haciendo casas muy bonitas. Muy grandes. Les digo. Esta. Es la parte de atrás de otra casa. Que es. Toda la. De lado a lado.